¿Qué pasó con mi padre? ¿Y qué fue lo que pasó? Mi padre es un hombre enfermo y su enfermedad ha hecho que pierda un poco de memoria ¿Y no se acuerda nada de lo que pasó? No creo ¿Y tú quieres saberlo? Para serme sincero, señora Yu, prefiero que cerremos este asunto Por favor, acepte quedarse con el dinero que le incautaron ¿Dinero? ¿Cuánto? No, no, no. No, 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 no. ¿Y aún puedo retirar? Por supuesto, señora. ¿Dónde está mi hijo? Afuera, esperándola con su vecina. ¡Penamente! Señor, acompaña a la señora a la salida.